Hey, que onda, pues este video es el contra de todos los gringos, bueno no todos, los de migración, que nos hacen esperar como 3 horas o mas en la fila, y no se mueve ni un puto centímetro, perdón, pero estoy muy molesto de que nos hayan esperado tanto para cruzar, y este, ademas toda la gente que va por el otro lado pues, no no se, siempre que nos esta cruzando, porque no mejor comprar cosas en México, no les basta con el buen feed, quieren venir al Black Friday, Black Friday Weekend, no manches, no manches que no se desesperen, vayanse a sus casas, a sus familias, y ustedes gringos, que onda, abrenos las puertas rápido, ok, ok, que tanto gusto, buscan, que quieren, que quieren pues, que quieren, Chimitrola.